Llegó a Damasco el primer tren de carga procedente del puerto de Tartus en la costa siria del Mediterráneo. El tren cargado de mil toneladas de cereales llegó a su estación final en los silos de la localidad de Sbene y es el primero en llegar a la capital tras nueve años de interrupción a consecuencia del terrorismo. Los técnicos y trabajadores de la empresa de ferrocarriles concluyeron las obras de rehabilitar la línea férrea que varios tramos de la misma fueron saboteados y robados por las agrobaciones radicales. El funcionamiento de esta línea de 309 kilómetros de largo reducirá los costos de transporte de carga de mercancías. Llegó a Damasco el primer tren de carga procedente del puerto de Tartus en la costa siria del Mediterráneo.